Jolipelleras de Corazón presenta ¡Lor de Piña! ¡Misteriosa! ¡Lor de Piña! 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 que jugaba espectacular se llama ¡Acazú! 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 Se dieron venido en los acuerdos en los acuerdos en los acuerdos ¡Llega la presencia de Rancho los Vitres 5 y 5 de Rancho el Jawey de los hermanos Sandovales la invitación es la información que le tengo pero esta esta es otra historia la historia del día de hoy se llama Víkingo y es de Rancho la herradura de los señores En buscar profundidades en el tabular metálico, en poner magia, el hombre que acerca con decisión. ¡Suéltame! ¡Fuerza! 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 ¡Ahí está! ¡Sofiera! ¡Fuerza! ¡Los de la zona! ¡Los de la zona! ¡Los de la zona! ¡El tiro, el combate! ¡Vigilmo, vigilmo! ¡El quitado, el quitado! ¡El aplauso, buen aplauso! ¡Cobre aplauso! ¡Venga, de ser bonito! ¡Venga, de ser bonito! ¡Venga, Júbana, venga, Júbana! ¡Venga, Júbana! ¡Venga, Júbana! ¡Venga, Júbana! ¡Venga, Júbana! ¡Venga, Júbana, Júbana! El quitado, polinense, en un segundo palo, en un segundo arco, en un recognized, que juego sensacional, espectacular, también de los cabecos, en un bonbetón, perfecto, ¡Güen, doze de botines, dale, aplauso, venga, del corazón de gloria! ¡Prima vez, prima vez, es nueva buena! ¡Aí! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! 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 No sé qué contestar, porque no sé si volverán, la más segura es que ya no regresé. Venga, este tipo de problema, el tipo de problema de este. Número 5, 5, sitial, bovino de respaldo en nombre, el alto nivel de Rancho La Herradura, de los señores Enrique y Beto Guerrero. Recuerdo que para mañana todos invitados llegan a la... Ok, damas y caballeros, nos vamos al duetlo número 5, se llama el alto nivel, chico, el chico problema... ¡Los todos señores, caballeros, vengan a la travesa, un gran peor, 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 un gran peor. ¡Vaya señoras y señores! Vaya forma de hacerlo un toro, un gran peor, 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 un gran peor. Si usted aprecia, si usted mira, pues vaya, se llevó fractura, bovino de respaldo. ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vamos! 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 ¡Vaya manera, vaya forma! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Vamos, yo sí quiero bailar Yo soy el bandido Y todo el día está dormido Y es que el sol me quema mucho Y es que el tiempo es mucho el sol En la noche se aparezco Y salgo siempre a ver que el chupo Y es que el chupo es lo que el chupo Siempre quiero chupar mal ¡Suscríbete al canal! 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 Dios mío, dame tu mano Si me quieres, me regresas Conecina de mi tierra En un pueblo de la sierra Muy sana y muy triste está Olvidarás mis quereras Y ya te juro como los hombres Que si regresas ya no te vas Todos invitamos la promesa de Aután Son los que le hacen los honores para el día de mañana La invitación del aguacate 2021 La información que le tengo al momento Damas y caballeros, el Toro Pinto Muchachos de banda Ahí está la chelita de la gente Se queda agruyente El duelo número 9 El duelo de duelos Atención que se viene La reflasca El giro para desenredar la maneja En los giros de 360 gramos Está buscando, está buscando la manera de poner Las escuelas de nuestros pillales Y en el infierno De esa manera, de esa fuerza En todos los cristales, cada viento Se tiende la vuelta La vuelta va a estar El giro, el compás, un chema Que sigue sentado, que sigue Cuidado Maquero, cuidado Maquero, cuidado Maquero Cuidado Maquero, cuidado Maquero No hay que leer el aplauso Es que se nos llama Y se amanece, no se mira las estrellas Y sus corazones nunca brillan para mí Yo nací para ti Como eslabón de carrera Para un inocente Eslabón por eslabón Mi canón Mi guitarra De una red ¡Vamos a la batalla de tensión a los espectáculos! ¡Señamos fuego a hacernos! ¡En último en el final de la historia! ¡Vamos a la fuerza! ¡Vamos a la fuerza! ¡Vamos a la fuerza! ¡Aquí se apunta! ¡Vamos a la izquierda! ¡Ahí está! ¡Señamos, señamos, señamos, señamos! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Fuego en el ruedo! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Aplausos! Gracias por ver el video